Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirarte e inspirar millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Hoy te voy a hablar sobre cómo iniciar tu negocio sin dinero. Eso me encanta el tema de hoy. Es un libro de John Mullins. Es un libro de John Mullins. El negocio capitalizado por clientes. Así como lo oyes, en inglés sería The Customer Funded Business. The Customer Funded Business de John Mullins. El libro de hoy. Como siempre estamos aquí divirtiéndonos, pasando este récord mundial. No creo que nadie haya leído mil libros en mil días y haya transmitido por Facebook todos los días eso y que lo haya publicado en Facebook el otro día como loco, sin importar cuál sea el problema. Bueno, pues bueno, nosotros sí. Aquí estamos compartiendo contigo estos conocimientos cada día para demostrarte cómo realmente vivir con un propósito específico y tener disciplina te hace inspirar al mundo, te hace cambiar al mundo. Acabo de publicar una frase al respecto de eso, de hecho. Y primero que nada, tienes que unirte solo con genios. Si quieres hacer cambiar el mundo y hacer cosas importantes, no te juntes con tonto. Te hacen perder el dinero. Solo júntate con genios si quieres tener tremendos resultados. Déjame saber desde dónde nos están viendo antes de hablar del tema de cómo iniciar tu negocio sin dinero. ¿Desde dónde? Desde México, Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay. Desde Bora Bora, desde Seychelles. ¿Desde dónde nos están viendo en esta noche? Rose, Rosmey, Carlos, ¿cómo están por ahí? Pues bien, para quien no me conoce, soy Gabriel Blanco. Me pueden ver con esa gorrita y esta ropa así deportiva. Les comento por qué. Yo inicié mi negocio a los 17 años. Para quien dice, ¿y cómo me puede enseñar este cuate a hacer negocios sin dinero? Yo inicié mi negocio hacia los 17 años con una tarjeta de débito y 5 dólares para poder abrir el hosting y el autorrespondedor, las páginas web para iniciar mi negocio. Y bueno, a los 17 años de iniciar, a los 20 había vendido un millón de dólares y desde entonces me dedico a hacer transmisiones aquí por Facebook. No, me dedico a inspirar personas en el mundo, a entrenar emprendedores, a desarrollar marketing y estrategias de comercialización para empresas de network marketing, para empresas tradicionales, para empresas del mundo online, para empresarios en internet, para coaches, para conferencistas, para gente que quiera hacer infoproductos, para gente que quiera entrar al mercado de afiliados. Hacemos básicamente todo lo que tiene que ver con tecnología, hacemos un poco de tecnología, hacemos un poco de producción de videos, como puedes ver, hacemos un poquito de todo, pero en los últimos años hemos vendido varios millones de dólares. Para quien pregunta, ¿qué puedo aprender de alguien con una gorrita? Y este es mi logo, la empresa que tenemos se llama Alquimia y hacemos miles de cosas y seguimos haciendo más y más y más todos los días. Así que espero que estés listo, lista para aprender cómo iniciar un negocio sin dinero. Este es un negocio que ha vendido varios millones de dólares, iniciando con 5 dólares y una tarjeta de débito. El libro de John Mullins dice que, por ejemplo, Michael Dell comenzaba cobrando por adelantado. Ya esa es la primera manera de iniciar un negocio sin dinero. Primero, tú lanzas un producto a la venta y cobras antes de hacerlo. Muchas empresas lo hacen. Primero te cobran y con ese dinero hacen el producto y te lo venden y ganan. Se quedan con su ganancia. De hecho, primero te cobran y con ese precio hacen 3 productos y a ti te entregan uno y se quedan con 2 en inventario. Y hoy en día con los negocios en internet es mucho más fácil. Otro ejemplo, dice que Banana Republic, la tienda de ropa, ustedes saben, una tienda de ropa costosísima. Bueno, no costosísima, pero es una tienda un poco costosa. Dice que cobraba un dólar por su catálogo y usaba ese dinero para surtir su inventario. Cobraba un dólar por su catálogo y usaba ese dinero para comprar productos. Otra buena idea, cobrar una pequeña cantidad para poder desarrollar tus productos. Otro ejemplo que dan por aquí, Costco, 55 dólares. Es la membresía de Costco. Por poner un ejemplo, realmente seguro debe costar diferentes precios en diferentes países. Es un ejemplo del modelo pagado por adelantado. Igualmente, primero te pagan y con eso compras productos y servicios. Siempre hay que tener 50% de rentabilidad como mínimo, claro, José, o más si es posible. Estoy seguro que las empresas más grandes del mundo tienen muchísimo más que 50% de rentabilidad. Recuerdo alguna vez estar viendo un episodio de Shark Tank o uno de esos programas y hay un chico que tiene una empresa de pérdida de peso, de barras para pérdida de peso. Y son increíbles y el producto es fascinante y él increíble para hacer su pitch de ventas. Y el producto está vendiendo y facturando una cantidad de dinero, pero le preguntan cuál es su rentabilidad. Y él dice, creo que dijo que era como 120%, algo por el estilo. Y los que estaban viendo y analizando el negocio estaban emocionados con el producto, estaban emocionados con el pitch, estaban emocionados con el mercado, estaban emocionados con la marca. Hasta que dijo cuánto ganaba, 120%. Y él dijo, tú no puedes competir en un mercado de pérdida de peso que es tan competitivo con 120% de rentabilidad. Y yo dije, wow, estoy ganando muy poco porque mi rentabilidad, si es 40, 50, 60%, está muy baja. Estoy seguro que Apple, por ejemplo, te vende un celular por mil dólares, un iPhone por mil dólares y a ellos les cuesta 100 dólares quizás la producción final o menos. Así que tienen muchísimo, más que 50% de rentabilidad. Siguiente ejemplo, Airbnb. Airbnb también es una empresa que totalmente se capitaliza de los clientes. Empresas como Airbnb literalmente no tienen producto, no tienen que gastar nada. ¿Por qué? Porque literalmente construyen la plataforma, obviamente les cuesta muchísimo dinero. Y después de eso, el cliente compra un producto que no es de Airbnb, que nunca va a ser de Airbnb. Es el departamento de alguien más. Entonces está ganando dinero con el departamento de alguien más. De un cliente, conecta clientes con dueños de departamentos y listo. No hay nada más que eso. Airbnb no compra nunca productos o servicios. De hecho, Amazon en cierto punto también hace eso en ciertos momentos. Donde no toca el producto, sencillamente el cliente y el proveedor del producto pasan a través de la plataforma. Son negocios que no se necesita hacer inversiones. Te pregunto, ¿qué negocio puedes iniciar tú sin dinero? ¿Te gustaría aprender a invertir, a ganar dinero y a crear tu negocio sin invertir dinero? ¿Sí o no? Déjamelo aquí en los comentarios y así te puedo hablar un poquito de esto. ¿Cómo comencé? ¿Quieres que te cuente la historia de cómo comencé yo mi negocio sin invertir dinero? ¿Sí o no? Te comento, yo tenía 17 años. Descubro los negocios en internet a través de aquí en la computadora. Busco un anuncio. Veo un anuncio que me sorprende y empiezo a leer. Y empiezo a ver algunos videos en YouTube. En aquel entonces estaba comenzando YouTube hace unos 10 años. O no estaba comenzando, pero no estaba como ahora. Facebook creo que necesitaba, o si no, yo no tenía Facebook hace 10 años. Y después de 10, 11 años, después de esto descubro maneras de hacer negocios. Y me dicen, ah, tienes que hacer un blog, tienes que poner videos en YouTube, tienes que también sacar enlaces de afiliado. Y yo digo, ah, bueno, tienes que ponerte en Clickbank. Y empiezo a averiguar y empiezo a hacer un blog, súper horrible el blog, porque yo no sabía. Gratis, de hecho un blog gratuito en blogger.com, que es de Gmail. No sé si todavía existe. En aquel entonces no era blogger, era blogspot.com. Y empiezo a hacer el blog, súper feo. No les recomendaría a ustedes que hicieran lo mismo que yo, porque perdí mucho tiempo. Nunca vayan por las cosas pequeñas en la vida, señores. Por favor, recuerden eso. Nunca vayan por las cosas pequeñas. Si alguien les dice, ay, te ofrezco esto para iniciar tu negocio, pero vale 100 dólares. No le digas que no. Por favor, no le digas que no. Mejor dile que no a comer en un restaurante lujoso que te cuesta 100 dólares. Mejor dile que no a comprarte unos zapatos de marca que te cuestan 200 dólares. Mejor dile que no a ir a un concierto que te cuesta los mismos 100 dólares. E invierte en tu mente y en tu conocimiento y en la oportunidad de crecer tu negocio. Si yo no estoy aún, todavía 10 veces más grande en mi negocio, hago muchísimos negocios. Ustedes saben, tenemos 200, 300 personas al día preguntándonos cómo puedo comprar tus cursos. Y es un negocio prolífico, absolutamente. Pero, ¿por qué no es 10 veces más grande? Por el tiempo que he perdido buscando ahorrar y no invertir. Y no poner dinero en los conocimientos y en publicidad y en contratar personas más profesionales cada vez. Por eso no hay 10 veces más grande. Porque no he arriesgado muchísimas veces. Ahora te lo estoy diciendo. Obviamente ahora cada vez lo hago más. Pero en aquel entonces era como, bueno, voy a hacer mi sitio web aunque sea gratuito. Voy a hacer mi página, mis videos, aunque sean gratuitos. No te estoy diciendo que inviertas miles de dólares. Pero, después de que yo hice mi blog, me acuerdo que hice mi primera venta de 80 dólares como en una semana después de esto. Más bien era una venta de 160 dólares y a mí me tocaron 80 dólares. Después de esto hice otro blog y otros videos en YouTube. Se posicionaron en primeras páginas y empecé a hacer unos 200, 300 dólares en el primer mes que estaba allí haciendo mi negocio. Simplemente con un blog y con un canal de YouTube. Dos blogs y un canal de YouTube. Después de esto vi que también podía yo sacar mi propio infoproducto. Eso se lo estamos hablando del primer mes. Afortunadamente cuando tú eres joven puedes trabajar 20 horas al día, ¿no? Así lo hacía yo, pasaba 18 horas al día, comía en frente de la computadora, leía ahí, aprendía ahí, miraba videos mientras comía. Es algo que sí te recomendaría, claro que sí te lo recomendaría, a trabajar para lograr lo que quieres. Hay personas que me dicen, ay, pero ¿por qué trabajaste? Claro que sí, por supuesto. Y hoy lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. Y hay personas que me dicen, ay, pero si ya tienes para poder vivir. Sí, claro, por supuesto, pero no me importa. O sea, sigo, ¿por qué? Porque la emoción en la vida es hacer cosas que te gusten, que tú veas un propósito por el cual estás haciendo esto. Si tú quieres descansar, entonces no estás haciendo lo correcto. Personalmente me dicen, ¿descansar o trabajar? Trabajar, por supuesto, porque descansar me desespero, me aburro, no me sirve para nada. En cambio, trabajar sí me gusta y avanzo y crezco. ¿Qué dice Miguel? Imagina que lo que me cuentas me está pasando y es más, hace un mes dije, no, tengo que invertir para aprender, necesito un mentor y estás en la lista. Gracias, qué gustazo, eh. Estamos para apoyarte. ¿Conoces el problema de afiliado de GetResponse? Sí, Ángel, yo nunca he promovido GetResponse. Promoví a Weber. Hice, ¿qué? Unos 15 mil dólares con a Weber, por lo menos. Y hoy en día llega allí un chequecito como de mil dólares al mes, todavía, imagínate. De eso, de negocios que ni siquiera, ese es un extra, ni siquiera nunca lo promoví directamente, pero claro, sí. Entonces te recomiendo que te vayas directo por lo más grande, directo por lo más rápido. No pierdas tiempo. Porque yo pasaron al segundo mes, dije, ah, puedo hacer mis propios infoproductos. Cuando hice mis propios infoproductos, lo que pasó fue que en el siguiente mes yo había ganado unos 200 dólares en mi primer mes. En mi segundo mes hice unos 600 dólares, algo por el estilo. Y recuerdo que incluso la del banco se sentía como ternura porque yo iba y recogía 20 dólares, 30 dólares en el banco. Pero al final eran 600 dólares en el mes. Y dije, wow, 600 dólares en mi segundo mes trabajando con esto. El tercer mes hice otro infoproducto y llegamos a unos mil dólares en el tercer mes. En el cuarto mes llegamos a 3 mil dólares, en el quinto mes llegamos como a 7 mil dólares. Y a partir de eso te digo esa historia porque en el séptimo mes me encuentro con varias personas que tienen vistas grandes, empiezan a promoverme. Voy a un evento en Estados Unidos, encuentro otro tipo de negocios y empieza a multiplicarse esta cuestión. Y todo sin empezar a invertir dinero. Desde el principio. Al principio yo puse 5 dólares y una tarjeta de débito. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Aquí está el gran secreto. Para poder hacer buenos negocios. Y es el dinero que venga a tu bolsa de tus negocios es para hacer más negocios. El dinero que venga a tu bolsa de tus negocios es para hacer más negocios. No es para irte de viaje, no es para disfrutar la vida, no es para pasear, no es para perder el tiempo, no es para gozarlo, es para hacer más negocios. Una pequeña porción es para disfrutarlo. Por supuesto que sí. No te estoy diciendo que no compres nada, que no hagas nada. Una pequeña porción es para eso. El resto es para hacer más negocios. ¿Por qué? Ejemplo, te voy a poner bien sencillo. Lo más claro del mundo. Yo empecé mi negocio con 5 dólares. Esos 5 dólares me produjeron 200 dólares el segundo mes. ¿Sabes qué hice con esos 200? Compré un curso y pagué mi hosting y autorrespondedor. El segundo mes yo hice unos mil dólares. 600 dólares más o menos. ¿Qué hice con esos 600 dólares? Compré otro programa, otro curso de entrenamiento, costaba 400 dólares y pagué publicidad. ¿Qué pasó? Gané mil dólares. Siguiente mes, ¿qué hice con esos mil dólares? Invertí en otros programas de conocimientos, porque eso es lo más importante, conocimientos, y hice más negocios. ¿Qué pasó? Gané 3 mil dólares. ¿Qué hizo este movimiento económico? Que en dos años hubiera hecho un millón de dólares. En dos años, en tres años aproximadamente, hice un millón de dólares. Haciendo este modelo de crecimiento. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiese pensado, como seguramente muchos de ustedes están pensando, ay no, pero cómo que el dinero que gano no es para mí, es para hacer más negocios. ¿Qué crees que hubiera pasado si hubiera pensado de esa manera? Pues te dejo saber rápidamente. El primer mes invierto 5 dólares, gano 200, con los 200 me compro un par de zapatos, voy al cine y me compro unos helados o algo así, o invito a mi novia a pasear o algo por el destino, eso hubiera hecho a los 17 años, imagínate, el resultado hubiera sido que me quedo sin 200 dólares y otra vez tengo que empezar desde cero. Y entonces el siguiente mes hubiera estado igual de tonto, igual de capitalizado, o sea con 5 dólares, y hubiera vuelto a ganar 200. Y entonces, ¿qué hacía yo con esos 200 en el segundo mes? Pues bueno, pues me iba de fiesta, me iba a emborrachar con los amigos, me iba a, no sé, me tomaba unas vacaciones porque iba mucho trabajo, me compraba unas películas, yo no sé, y el siguiente mes entonces estaba igual de tonto, igual de capitalizado, con 5 dólares, y el resultado es que el tercer mes ganaba 200. ¿El tercer mes qué pasa? Pues bueno, me compro una nueva bicicleta, otro nuevo celular con los 200 dólares, compro unos chocolates, me compro una patineta, yo no sé las tonterías que uno se compra así, y el cuarto mes estaría igual de tonto, igual de capitalizado, o sea con 5 dólares, y tendría los mismos 200 dólares de ganancias. ¿Por qué? Porque no soy más inteligente, ni tengo más dinero. Aquí hay dos maneras, señores, en este mundo de hacer dinero. Uno es tener capacidades de hacer las cosas, y la otra es tener dinero. ¿Cuál de estas tienes? La gran ventaja es que si no tienes dinero puedes desarrollar capacidades y habilidades, que valen dinero. El siguiente mes hubiera comprado una patineta, otra patineta nueva, una televisión, una cama, hubiera comprado, yo no sé, y entonces el quinto mes estaría igual de tonto, igual de capitalizado, o sea con 5 dólares, y no, yo no tendría nada otra vez, 200 dólares. ¿Y qué pasaría? Yo diría que ahora, después de 10 años, seguiría ganando 200 dólares, y diría, ay qué injusto es el mundo, no, qué indisciplinado soy, y por eso no tengo los resultados que quiero, 10 años desperdiciando la vida. ¿Qué tal si hago lo contrario? Como te lo digo, tengo 200 dólares, uso 2 dólares para comprar un chicle, y 198 para mi negocio, mi negocio se duplica, y el otro mes hace 600 dólares. De los 600, ¿qué pasa? Que ahora ya no uso 2 dólares, ahora uso 6 dólares para poder comprar 2 chicles, o lo tiene mi negocio, ¿qué pasa? Que el otro mes gano 1.000 dólares, ya subí de estrato socioeconómico, señores, con esos 1.000 dólares, ya no tengo 2 dólares para comprar chicles, ahora tengo 10 dólares para comprar chicles, y de esos 10 dólares para comprar chicles, ya es algo, ¿no? Y bueno, yo tengo 990 dólares para invertir en mi negocio, los invierto, el otro mes gano 3.000 dólares, ya estoy en el probablemente porcentaje 5% superior en Latinoamérica de ingresos, en 5 meses, de disciplina, inteligencia y trabajo duro, de disciplina, inteligencia y trabajo duro, 5 meses soy parte de la élite de Latinoamérica, en 5 meses cambié de ser pobre a ser élite, ¿por qué? Por disciplina, por inteligencia, por trabajo duro, así que no nos quejemos, señores, ahí tienen la fórmula para salir de la pobreza y pasar a la riqueza, 5 meses, 6 meses y tú puedes tener muchísimo dinero, sigamos el ejemplo, tienes 3.000 dólares, te gastas ahora tienes 30 dólares para comprar tus chicles y 2.770, 2.970 dólares para invertir en tu negocio, el siguiente mes vas a ganar probablemente 7.000 dólares, con esos 7.000 dólares tú ya eres parte del 1% de Latinoamérica, en 6 o 7 meses tú eres parte del 1% de la élite, de los que caminan así y levantan la ceja, pues de esos seres en 7 meses, si sabes trabajar adecuadamente con 7.000 dólares por mes y ya tienes 70 dólares para tus chicles y chocolates y tienes 6.900, 6.930 dólares para poder invertir en tu negocio, con esos 6.930 dólares el próximo mes vas a ganar 15.000 dólares, tú estás en el 1% del mundo, estás en el 1% del mundo, ¿qué tal? 7 meses, 1% del mundo, club del 1%, ¿qué te parece? Se llama una vez más disciplina, trabajo inteligente, disciplina, inteligencia y trabajador. ¿Quieres iniciar un negocio sin dinero? Inicialo sin dinero, pero invierte lo más rápido que puedas con las ganancias de tu propio negocio. Chicos y chicas, esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Déjame tus comentarios si tienes dudas, si quieres iniciar un negocio sin dinero, te tengo dinero con Hotmart, dinero con Hotmart. Déjame el comentario aquí si quieres aprender a hacer dinero y dime dinero con Hotmart, ¿sí? Y mándame un mensaje a la fanpage y te voy a mandar el curso 100% gratis de cómo hacer dinero con Hotmart promoviendo nuestros productos. El curso que yo hubiera querido recibir cuando empecé mi negocio a los 17 años. ¿Por qué? Porque vas a saber cómo abrir una cuenta en Hotmart, cómo sacar tus enlaces de afiliado, eso que tomó probable, todo lo que vas a ver en este curso, probablemente te va a tomar 6 meses aprenderlo buscando por ahí en el internet. Y tú lo puedes aprender totalmente gratis en menos de una hora viendo nuestro curso Cómo ganar dinero con Hotmart. Simplemente mándame un mensaje a la fanpage y te lo mandamos totalmente gratis. Es un curso de 10 videos que te va a enseñar cómo hacer, no sé, 50, 100, 200, 500 dólares por semana, por mes, si tú estás totalmente dispuesto a aprender, a poner estas cosas en acción y a actuar de manera inteligente. Mándame un mensaje a la fanpage para pedir tu curso gratis de dinero con Hotmart. Dale compartir, por favor, para que esto llegue a más personas. Queremos que llegue a más personas, ¿cierto? Entonces dale compartir, el botoncito de aquí, es bien sencillo, te mandamos tu curso gratis. Esto es Club Una Mente, mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana.